Hello! Bueno, hoy les voy a vender algo como dice aquí arriba este video es mi primera impresión de esta BB Cream que es de Boshua o no se como se llame la venden en en Sephora por 38 dólares es un solo tono, esto como ven miren, cerquita parece que es bien grande pero es bien pequeño, esto me viene en una de la Birchbox viene en un solo tono y el precio ya les dije es de 38 dólares en Sephora dice que se ajusta a todo tipo de piel, a todo tipo a todo color de piel, tiene 27 de factor solar, esta trae .35 onzas o 10 gramos la la que venden en Sephora, estoy mirando abajo porque lo tengo en el celular, trae 1.7 onzas y les dije ya que cuesta 38 dólares y vienen un solo tono este va a ser el videito de la primera impresión de esta BB Cream yo no la he utilizado, déjenme agitarla aquí ellos prometen dice, aquí dice primero que se utilice obviamente en la cara limpia ya yo tengo mi hidratante porque yo siempre tengo uso hidratante aunque sea una BB Cream a menos que, aunque inclusive con el Tinted Moisturizing de Laura Mercier usaba hidratante no sé, es una costumbre que tengo ok, aquí ellos dicen dice que te da un acabado flawless no sé qué se dice en español supuestamente afirma la piel la ayuda como que a smooth, o sea que se sienta más lisa con el uso sirve para disminuir los poros, la apariencia de los poros, las líneas finas y para, dice aquí para como todas las BB Cream prometen para igualar el tono el tono entonces dice que es supuestamente long wearing o sea de larga duración la, dice que es una cobertura natural y que se, que disimula imperfecciones dice que la aplique en la piel limpia y que la difumine con los dedos este es el, este es el tono o sea le diré que es un solo tono esta es la consistencia es bien espesa vamos a usarla vamos a ver si es verdad ustedes van a descubrir conmigo como se siente estoy viendo en la cámara bien blanca pero dice que se ajusta el tono de la piel un poquito más tiene como unos brillitos vamos a ver recuerden las manos limpias eso es importante como no se me fue la mano aquí ¿sabes? nada eso no arreglamos eso no es problema la raíz eso es importante que no queremos parecer que tenemos una máscara aunque yo me estoy viendo y por lo menos y esto no se ajusta a mi tono de piel para tonos así como yo yo soy un NW Quarentine Mac para las que tengan que utilicen eso de referencia así que ya saben que si tono del tono como yo esto como que va a parecer que tienes una máscara aunque como tiene factor solar también y mis luces rebotan lo rebotan y se ve como cuando tiras con flash la foto vamos a ver si se asienta o algo así hasta ahora se siente ya no ni se siente que tienes nada la cara un poquito pegajosa pero me imagino que es por el factor solar me estoy viendo en la cámara y no se si me veo yo no me veo tan blanca aquí pero en la cámara como que se refleja más blanco no se y no se si notan esos brillitos que les digo pero si yo los veo no son muchos pero si como que brillo a diferencia de la BB Cream otras BB Cream que son como grisáceas esta no esta es como tono piel me preocupa a las personas que son más oscuras más claritas que yo que a lo mejor como que no se no se soy yo ok pues miren mi primera impresión primero que para mi yo no la compraría porque como que reflejo a lo mejor cuando ve el video no me veo tan blanca pero reflejo como que más blanco no se se siente se siente no se siente como nada o sea no se siente se siente como cuando te pones un hidratante y la piel la está absorbiendo así que se siente no cubre no cubre no cubre y cuando me miro aquí no parece lo único que tiene brillito no se si eso les gusta a ustedes a mi esa parte de los brillitos no me encanta de verdad de verdad que miren yo no gastaría 38 dólares por este hidratante no se bueno esta BB cream BB cream ahora hay una fiebre de BB cream y me asusta que las marcas americanas digo yo si esto es americano si es americano estén utilizando BB cream para tapar un hidratante con un poquito de color no se que piensan ustedes dejenme abajo en los comentarios lo que ustedes piensan allá abajo eh nada ah dice que es libre de aceite sorry se me olvidó decirles eso oil free eh esta es mi primera impresión de la Boschia BB cream esta a mi no me gusto no se que piensen ustedes no se yo no como que no cubre las dejo eso era todo darle mi primera impresión de la Boschia Boschia me gusta como suena Boschia 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 si lo digo en español les diría Boschia Boschia bueno bye 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 bye